Al llegar a Soacha, se me revive el dolor por los falsos positivos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Al llegar a Soacha, se me revive el dolor por los falsos positivos. Todavía estamos en combate allá, todavía estamos en combate allá, mira. Los comandantes de brigada, de batallón, que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, acaban presentando la renuncia. ¿Y si no sabe si quiere decir eso? No, no, no aplaudamos, no aplaudamos, no aplaudamos que a uno se le, a uno se le zaba la piedra cuando los funcionarios del Estado parecemos dormidos. Procuren producir más y mejores resultados todos los días. Sobre estos crímenes para inflar los resultados de la guerra. Exigirle a las unidades a comida al lugar de que no podían pasar ni uno, ni dos, ni tres días de que no tuvieran combates. Porque más allá de que tuvieran combates, tenían que mostrar resultados de operaciones. Y el resultado operacional para el comandante del ejército era litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar, son muertos en combate. Y los muertos en combate era como diera lugar. Este escalofriante relato es del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, el más alto oficial del ejército en confesar ante la jurisdicción especial para la paz, su verdad sobre la estela de sangre de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Él y sus compañeros fueron premiados por el falso positivo. Sabíamos que si esa persona en ese momento se encontraba sin vida, eso iba a ser un meritorio permiso para la unidad. La unidad saldría de permiso 15 días. Y lo que se puede ver en las Fuerzas Armadas de Colombia, por ejemplo en su página web, si te vas a la página web del ejército, todo está bajas. Una baja es un éxito. Entonces están midiendo, aunque dicen que están cambiando la sociedad, están generando empleo, comercio, turismo, etc. Lo que están midiendo son bajas, son muertos. Entonces esto me da a pensar que... Siempre están pensando en cómo asesinar, cómo matar. A veces ya, si a través de un radio, un radio pudiéramos hablar con ellos, eso es al sur de Calamar en el Guaviare, pudiéramos hablar con ellos... ¡Suscríbete al canal!